En los cárteles han puesto un hombre que no lo miraron yo Francisco Lagra y Olay, Francisco Lagra y Olay Y la gente dice a mí malos hombres cuando lo van a encarar Yo estoy rezando a morar con la boquita cerrada Desde la rara que se ha ido a morar Por rica me llora, rica desparadora La menuda y saluda, que soy por Alhuacarú Y tirabó al cuello la cruz para sus caberitas Y la gente dice a la guerra, corazón mío Y entre su papa sobre la barana al rebotado Francisco Lagra y Olay Tro ves el sueño de Alhuacarú Carga de Olay Y la gente dice a mí malo Antes no vamos aDB Y loFさ Comanamos Y nos vamos a impedir Tengo un vacío Cuenta la órfea La gente dice a pesar En mi ventana tengo un gran grero pa' que lo venga a olvidar Francisco Larga y Lola, Francisco Larga y Lola En el que dice cuándo te quiero para ocupar la verdad Por culpa de otro cará, no nos podemos casar Desde la rara Dice mi amor, por favor, por favor, por favor Dame tu risa, que soy dorado andaluz Y llamo al cuello la tumba a su camarita No me fui con ella, corazón tío Y en la su cama sobrada, no me levantan No me fui con ella, y en un bandido Con un beckero canto la suspiro yo la gorda Toritos bravos, no me lo dire de esta manera Y deja que adorre su riso negro con su monta Toritos bravos, no me lo diré de esta manera Torito довio,il con pasillo Cantó la morota Arita,oitenta, hacerla Francisco Larga y Lola, mi costa Tu rito bravo, no me lo mire de esa manera Y deja que amor te sirves a un negro con su montaje Tu rito no me lo mire, no me lo mire Tu rito bravo, no me lo mire Tu rito bravo, no me lo mire Tu rito bravo, no me lo mire Gracias.